Hola, por fin hoy día tengo un poquito de tiempo para hacer este pequeño tutorial del manifiesto de Víctor Jara, que me lo he pedido tantas veces y yo también lo he prometido muchas veces. Bueno, para serles sinceros y a modo de introducción, quiero que ustedes sepan de que yo el arpegiado no me lo sé. O sea, como lo voy a tocar hoy día, no es como yo lo tocaba ayer y muy probablemente tampoco es como lo voy a tocar mañana. Bueno, ya, y por resumismo yo los invito a ustedes para que ustedes también hagan su parte y hagan el arpegiado que a ustedes más les acomode. Lo importante es saber qué posturas vamos a hacer e ir haciendo el punteo de la introducción junto con los acordes. Bueno, el acorde con el que inicia el tema es un Si menor, que en vez de hacerlo acá, lo vamos a hacer acá. Y justamente vamos a destacar, en este caso, la primera cuerda en el séptimo espacio que ya está pulsada. Luego voy a tocar la segunda en el décimo y luego en el octavo. Y a continuación, inmediatamente después de que yo he pulsado con este dedo, aquí la segunda cuerda en el octavo, paso a un La. Ya, y aquí en el La yo voy a pulsar la segunda cuerda en el octavo y en el séptimo. Y a continuación voy a hacer un Mi menor. Podría hacerlo así, ¿sí? Pero estas cuerdas no se pulsan, ni la quinta ni la cuarta, así que voy a dejar las cuerdas al aire libres y voy a saltar de acá del La y voy a hacer el punteo que va en la primera cuerda solamente, ¿no? ¿Ya? Entonces la primera en el tercero. En el segundo dos veces al aire, después. Luego, vuelta en el segundo. Vuelta en el tercer espacio. Y a continuación, un Fa sostenido menor. Luego, volvemos a dejar las cuerdas al aire, pero en vez de hacer el bajo en la sexta, lo vamos a hacer en la cuarta. Y pulsamos la segunda en el tercero. Luego, en el segundo espacio, la misma segunda cuerda. Y hacemos un Sol. ¿Ya? Pero el Sol es solo la sexta en el tercero y la segunda en el tercero. Luego es la segunda en el segundo. Luego, un La. Destacando el punteo en la segunda cuerda en el segundo espacio. Segundo, y luego la misma segunda, pero al aire. Luego, la tercera que ya está pulsada en el segundo espacio. Ahí. Y cuando la hemos pulsado una vez, inmediatamente después, volvemos a pulsarla, pero vamos a estar haciendo otra cosa. Vamos a estar haciendo un Fa sostenido menor. ¿Ya? Y luego, aquí en el Fa sostenido menor, usamos la... Ya que habíamos caído aquí en la tercera con el segundo. Pasamos a la misma tercera, pero en el cuarto. Luego, hacemos sonar la segunda en el segundo. Y el Si menor. ¿Ya? Bueno, eso es con la intro, que les va a dar un poco que hacer. Sería interesante que la sacaran con el punteo, porque inmediatamente cuando uno empieza a tocarla, uno empieza a... Y uno ya sabe que es el manifiesto, ¿no? En cambio, es un poco más desabrido si uno parte sin hacer la introducción, ¿no? Bueno. Entonces, cuando empieza ya, cuando cae ya, porque se da dos vueltas en la intro, ¿no? Cae en el Si menor. Pulsa la sexta al aire, cosa rara para el Si menor. Y después... Y marca después en el bajo del Si menor que hay aquí en la quinta, ¿no? Y luego ahí ustedes empiezan a cantar. Ojalá un poco más afinado que yo. Yo no canto por cantar. Ustedes pueden ir matizando ahí, levantando el dedo, ¿no? Cuando estamos aquí en el Fa sostenido menor, sería interesante también hacer el bajo que va aquí en la sexta, en el segundo espacio. Y luego en la quinta, en el cuarto, que las dos están pulsadas, ¿sí? Es marcar con este dedo, en realidad. Y luego marcamos el bajo del Si menor. Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Aquí, cuando... Después del Mi menor en la primera línea, pasa del Mi menor al Fa sostenido menor. Pero en la segunda línea no pasa por el Fa sostenido menor, sino que pasa del Mi menor directamente al Si menor. Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santivo a glorias y pena Santivo a glorias y pena Aquí se encajó mi canto Como dije la violeta Guitarra Guitarra trabajadora Con olor a primavera Bueno, no sé si se dieron cuenta que en realidad Yo trato de hacer esos mamarrachos Esos números Pero... ¿Qué haces aquí? Básicamente la introducción es la parte que a mí me da la impresión De que a ustedes les complica Porque por el lado de los acordes Ya se dieron cuenta que no Y el rasgueo Explicar un rasgueo Es un queso Y yo los marearía Tratando de explicarles el rasgueo Y yo creo que si ustedes han llegado al manifiesto Es porque ya rasguean y arpegian otras canciones El manifiesto no es precisamente una canción sencilla Para aprender a tocar guitarra Sí, cuando ya sabes tocar un poco de guitarra Te es más fácil Bueno Y con estas breves palabras me despido Ojalá que les haya servido Y bueno, nos estamos viendo en un próximo tutorial O en algún otro video De esas pequeñas locuras que yo hago Bueno, no sé Para los que se quedaron hasta el final Yo toqué este video hace muchos años O sea, toqué este video Toqué este tema hace muchos años atrás Y me di cuenta de que yo tenía muchos errores Así que tampoco se guían mucho por la gente Como yo Que sube videos a YouTube Porque yo también me equivoco Bueno Que estén bien Cuídense Gracias Gracias